Estamos de regreso y en los jueves de información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está con nosotros Francisco Mendoza del área de afiliación y vigencia de la subdelegación del León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por estar aquí, contador. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿De qué temas nos hablas el día de hoy? ¿Con qué nos ayudas a entender toda esta maquinaria de funcionamiento del Seguro Social? Bueno, el tema del día de hoy es realizarnos algunos trámites de vigencia de derechos por Internet. Hoy en día ya todos los derechohabientes que cuenten con su FIEL pueden realizar a través de... Platicamos, ¿qué es el FIEL? ¿La hojita rosa? La FIEL es una llave electrónica, es un certificado electrónico que les otorga el SAT. Ah, muy bien. ¿La firma? La firma electrónica. Y podemos a través de la firma electrónica y la CURP, a través del escritorio virtual que está en el portal www.ims.gov.mx, realizar nuestro registro de beneficiarios. Podríamos entrar, a ver si podemos entrar, ¿no? Y nos lo vas explicando un poco en pantalla, www.ims.gov.mx. A ver, ahorita siguen platicando. Y si podemos, ahí vamos viendo. Si nosotros tecleamos nuestra FIEL y nos registramos, en el escritorio virtual podemos realizar nuestro registro de beneficiarios, podemos realizar los cambios de clínica, incluso solicitar vigencia de derechos. Esto nos permite evitar hacer filas, evitar invertir tiempo y tener los resultados de nuestros trámites. La atención es exactamente la misma que si estuvieras en una detanilla del Seguro Social. Así es. A ver, ¿y cómo tengo yo mi FIEL? ¿A quién me lo da? El SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Pero ¿y si no pago impuestos yo? ¿Si los paga mi patrón, etcétera? ¿Cómo? De todas maneras los... Lo podemos tramitar porque ya el patrón tiene que también tener la alta de hacienda del trabajador. ¿Es algo que comúnmente cualquier trabajador lo tiene, le accede a él? Podría tener, así es. Vamos a empezar por el principio, porque si no les hablamos en chino, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un obrero, un oficinista que tenga Seguro Social y que esté dado de alta en hacienda a través de su empresa, de su patrón? Podría acudir al Sistema de Administración Tributaria, tramitar su firma electrónica, que no lleva más de 20, 30 minutos. Ir a una oficina del SAT. Así es. Y después de... Ahí sí va a tener que hacer cola, ¿eh? Ahí sí va a tener... Seguramente, ¿no? Bueno... Ya hablaremos con el SAT. Ya les dan cita y luego con su CUR, pues, registrarse en el escritorio virtual del instituto. Con esos dos elementos te registras. Así es. ¿Generas algún tipo de usuario, un password o...? Sí, sí, digamos que con la clave que ya les dan y el certificado, es su llave de acceso. Ahí tenemos la página del Seguro Social. ¿Qué parte se nos da? Así es. En la parte inferior... Vamos a bajar un poco en la página. Así es. Si le damos a derecho... ¿Ahí estamos todavía o más abajo? Si le damos a derechohabientes, al punto de arriba... ¿Derechohabientes en la parte de arriba? Ahí dice. Ahí, ahí mero. En el ícono, en el recuadro que dice derechohabiente. Ahí está, ese mero. Ahí nos lleva paso por paso, ahí está el escritorio virtual, nos lleva paso por paso de cómo empezar a hacer nuestros trámites. Primeramente, nos identificamos por tipo de usuario, si soy pensionado y jubilado, si soy un adulto mayor, qué tipo de perspectiva tengo. Como trabajador, puedo realizar estos trámites. Ahorita no contamos con una fiel para hacer el trámite, pero esa es la entrada de acceso, es amigable, nos lleva paso por paso. Muy bien. Y entonces, si le damos ahí clic a adulto, por ejemplo... Ya nos pide seleccionar ahí una categoría. ¿Y sería prestaciones y beneficios o servicios en línea? Servicios en línea. Servicios en línea, a ver, vamos a ver. No te orientan, no tienen también instrucciones. Así es, y luego que hacemos el... vemos qué tipo de servicio es, le damos trámite. Muy bien. Bueno, pues se ve que es muy amigable, bueno, esto es consulta de inconformidades, esto es otra cosa. Deben llegarte muchas, pero bueno. Digo, los entiendo, millones de gente están siendo atendidas, ¿no? Bueno, y con esto ya define muchos servicios que de otra manera tendría que estar atendiendo, asistiendo a la ventanilla. Así es. ¿Qué tanto se está utilizando? Pues realmente se está apenas iniciando, el mes pasado iniciamos ya con los trámites, realmente los que están apenas explorando la página son los que se están dando cuenta que se puede regresar ahí. Entonces es nuevo esta posibilidad, este escritorio virtual. Así es, el director general próximamente lo va a anunciar para efectos de dar a conocer, pues, este tipo de servicios. No, usted en un plan piloto ya es el funcional que va a seguir. Ya es funcional, solamente falta su lanzamiento oficial para efectos de que todos los usuarios que cuenten con estos instrumentos puedan acceder a través del escritorio virtual para efectos de estos trámites. Muy bien, pues resulta muy interesante que el Seguro Social ya esté poniendo en línea todos sus servicios, ¿no? Es un proyecto que se llama IMSS Digital y ahorita vamos en una fase, próximamente seguramente se incorporan otros trámites. Y sí, la idea es que todas las instituciones federales cuenten con sus servicios de manera no presencial. En el caso del instituto, básicamente los servicios de mayor demanda para efectos de que tengan mayor agilidad. ¿Qué son cuáles? ¿Cuáles son los servicios que más les demandan? En términos administrativos, pues, aparte del registro de beneficiarios, los cambios de ascripción de clínica, también son las altas patronales, personas físicas y personas morales, la asignación de número de seguridad social, que es la pre-afiliación del número de seguro social, el retiro por desempleo, que próximamente será otro de los trámites que se puedan encontrar en línea a través de las administradores de fondo para el retiro, y, aparte de todos estos, la vigencia de derechos. Muy bien. Bueno, pues, quienes son usuarios, seguro que conocen perfectamente que luego se batalla mucho para estas cosas. Y los nuevos usuarios, pues, que son además los que están más ya familiarizados con el tema digital, podrán encontrar aquí una buena opción. Así es, así es. Y bueno, invitar también al sector patronal a no olvidarse que este mes es mes de determinación de la prima de riesgos, invitarlos a que acudan a los distintos instrumentos que existen, ya sea la declaración vía web, a través del TAPSUA, a través de su firma electrónica, o bien también estamos en el área de ventanillas de las subdelegaciones para efectos de recibir su trámite de manera presencial. Muy bien. Contador, muchas gracias. Entonces, es el mes de febrero. El mes de febrero. Es decir, la prima de riesgos. Atentos todos. Yo le agradezco mucho al Instituto Mexicano del Seguro Social, a su delegado aquí en Leona, Sergio Santibáñez, y también, por supuesto, al contador Francisco Mendoza, su atención de asistir aquí a orientarnos sobre estos temas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una entrevista telefónica, lo que está pasando en el CEMER en Salamanca. Después de esta breve pausa, platicaremos con el diputado federal Genaro Carreño, que también está atento a lo que ocurre ahí. Conoceremos su opinión. Salmantino, el exalcalde de Salamanca, después de la pausa.